La pregunta sería esta, ¿está en Gurson, en Uruguay, un proceso de desarticulación del sistema republicano? ¿Cuánto tiempo tengo para hacer una pregunta de San Pedro? Bueno, buenas tardes, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo voy a hacer una expresión que un poco apunta a algo que ya venir adelantó. Yo creo que estamos viviendo un proceso de o desconstituyente, por oposición a un proceso constituyente. En Uruguay claramente lo podemos identificar, si tomamos incluso la gesta artiguista a partir de la declaración de la Junta de Mayo de 1810 y queremos ir todavía un poco atrás. Y lo llevamos a ese proceso constituyente hasta la jura de la Constitución de 1830. Yo creo que hoy nosotros estamos viviendo un proceso inverso de construcción, de una destrucción muy desirujana, donde se van desarmando determinados resortes que producen como consecuencia que ya no seamos una república, que ya no seamos un Estado soberano, todavía antes que una república. No somos un Estado soberano, no somos una república, tampoco somos una democracia por consecuencia y no somos un Estado de ley. Ese proceso deconstituyente o desconstituyente está generado por todo un andamiaje jurídico, incluso hoy se ha puesto muy de moda la expresión ingeniería jurídica. Hasta a nivel legislativo, en algunos aspectos de la reforma del Código del Proceso Penal, algún legislador habla de ingeniería jurídica, porque ellos se abocaron a una ingeniería jurídica. Aclaro que yo tengo una hermana que es ingeniera, que vive en Francia, y que no tengo nada con los ingenieros, pero creo que quizás estemos insultando a los ingenieros si le ponemos el adjetivo jurídico o viceversa. Esta ingeniería jurídica es... Yo venía hoy con una frase para empezar de Al Capone. Al Capone decía que las estafas son buenos negocios que fracasan. Y si observamos alguno de los episodios del Uruguay de los últimos tiempos, llámese todo el aferro de los perianos y las islas aquellas donde se depositaba un dinero, donde mucha gente apostó a ganar mucho dinero con esa suerte de apuesta fantástica, mucha gente ganó mucho dinero, hasta que en determinado momento se dejó de ganar dinero y vino la debaque. Y podemos poner otros ejemplos más cercanos en el tiempo, llámese regasificadora, por ejemplo. Creo que por oposición a la existencia de una república, vivimos otro fenómeno. Que yo vengo denominando, y tengo algunas líneas escritas que algún día saldrán a la luz, que yo denomino el fenómeno del Estado contratado. ¿En función de qué? En función de que lo primero que yo pensé cuando tuve uno de los primeros accionamientos con relación a las plantas de celulosa, era que el Estado se había vuelto socio de la industria de la celulosa. En aquel momento de ENCE ya había firmado, ya había empezado su proceso. Botnia también previa firma del tratado y aprobación por ley del tratado de inversiones. Luego eso se confirmó con Montes de Plata, donde apareció por primera vez la figura del contrato de inversión. Yo sospecho que con Botnia uno, porque yo le sigo llamando Botnia, aunque algunos han querido cambiarle el nombre, yo le sigo llamando Botnia porque a ellos no les gusta que se le llame Botnia. Porque Botnia fue un nombre que quedó muy pegado en el Ministerio Nacional. Bueno, con Botnia uno hubo un contrato de inversión, lo que pasa es que no sabemos dónde está. Cuando yo le pedí al Poder Ejecutivo, al distinto Ministerio que me informaran sobre el contrato, la única respuesta que tuve fue algo así. Es decir, en los registros de la Presidencia de la República no existe ese contrato. Como diciendo, no nos animamos a afirmar que el contrato no existe. No existe en los registros. En algún momento cuando se quiso pasar de la producción de un millón de toneladas a un millón trescientas mil toneladas, se habló de que había que revisar el contrato. Entonces, ¿dónde está ese contrato famoso que nunca hemos visto? Lo cierto es que con Montes de Plata sí hubo un contrato que tuvo una clave de confidencialidad, a partir de una gestión que hicimos nosotros a nivel judicial, después de seis meses conseguimos quitarle la cláusula de confidencialidad. Siempre tengo que decir al respecto lo siguiente, para sacar esa confidencialidad, se reunieron el Estado y la empresa y firmaron una especie de mini contrato para dejar sin efecto esa cláusula de confidencialidad, porque eso también es un aspecto interesante de la cuestión. En Estados Unidos se habla de la figura del Estado contratado. Hay un documento de Naciones Unidas, muy interesante, de hace ya, de 2003 creo, que se llama State Contracts, pero está en español también, contrato de Estado, contrato de Estado, no contrato del Estado, contrato de Estado, documento de la OTAN de Naciones Unidas, que es muy significativo, no pretende ser un documento crítico de los contratos de inversión, lo pondera en bastantes aspectos, pero lo describe sobre todo muy bien, y en algunos momentos dice que algunas hipótesis de contratos de inversión violan la soberanía de los Estados, pronto y claro. Le decía que este fenómeno de los Estados contratados nos habla o nos presenta una nueva forma de colonización. O'Neill habló de globalización, yo creo que la palabra globalización de alguna manera es una palabra inocua, que no muestra una agresión o un intento de agredir. Pero cuando uno ya pasa a hablar de gobernanza, como es la otra expresión para que se trata de vestir la globalización, ahí ya pongamos un poco de atención. Yo creo que más que gobernanza, en muchos casos es una suerte de dominanza. Y obviamente hay una agenda. Hace poquito se aprobaron en una semana no menos de seis o siete leyes de distinto pelo y calibre, ¿no? Una de femicidio, otra de las del nuevo Código del Proceso Penal, la Ley de Arriego, todas se aprobaron en una semana. Y uno dice, ¿qué aprueba había? Ni siquiera estábamos en el año electoral. Porque podrían ser por un afán demagógico para demostrar determinados resultados, pero lo cierto es que en un periodo muy rápido y a las apuradas, a la corrida, como que había un plazo límite donde tenían que ser aprobadas, esas leyes fueron aprobadas. Y un poco como también mencionaba Oynir, tenemos la sensación de que no sabemos por qué. Y posiblemente muchos de los que levantaron la mano no saben por qué. Ahora, eso es su primera aclaración. No les quitó responsabilidad. Porque el responsable por cualquiera de estas leyes es el vigilador. El número uno es el vigilador. Yo también venía hoy con un poco esta idea general. Tenemos que sacarnos las camisetas del pasado. Tenemos que sacarnos las ideologías del pasado. Estamos enfrentando una nueva ideología que se construyó quizás con lo peor de las ideologías del pasado. Yo sé que es muy difícil sacarse la camiseta. Yo sé que es muy difícil. Me animo a decir, y lo menciono actualmente, que tenemos un fenómeno de camiseta tatuada. Obviamente es difícil sacarse el tatuaje. He llegado a decir a veces que es necesario, bueno, vamos a sacar más de la camiseta por un rato, vamos a doblarla bien prolijita, la ponemos de ropero. Y después cuando vengan las elecciones la volvemos a sacar y no, pero cuando vamos a reclamar por determinadas cosas saquemos las camisetas del pasado. Hoy enfrentamos una nueva ideología que se ha construido, que se muestra muy fuerte, muy potente, pero que no se identifica exclusivamente con ninguna de las ideologías del pasado. Que quizás detrás de ellas están los poderosos de siempre, sí, es muy probable. Pero esa nueva ideología cuenta con una gran ventaja. No tenemos una contraideología, un sistema de ideas que sea capaz de enfrentarla. Para eso primero tenemos que identificar al enemigo. Si no identificamos al enemigo, y el enemigo hace todo lo posible para que no lo identifiquemos, o muestra distinta cara, como te digo una cosa, te digo la otra. Es muy difícil. Pero ese es el esfuerzo y creo que este tipo de instancias van en ese sentido. Lo que sí sé, creo haber identificado a ese enemigo y creo identificar esa ideología, yo la llamo la ideología de la corrupción, creo que la corrupción se ha vuelto ideología. Y lo peor es que se está volviendo ley y no bien si cierra ese ciclo por el cual se vuelve ley, se vuelve impune, irresponsable. Tiene el poder total. Nunca va a responder por el ejercicio de ese poder total. Creo que estamos en la etapa en la que se está volviendo ley y posiblemente ya esté terminando y culminando esa etapa y entonces la confusión finaliza y esté muy cerca. Lo que sí tengo en claro es que ese enemigo tiene muy en claro cuáles son sus obstáculos. Y aunque les parezca mentira, el obstáculo es la república. Le diría que más el Estado-Nación, que obviamente está muy vinculado al concepto de la República, pero la estructura de la República, con esas normas pétreas incluidas en la Constitución, que hablan de separación de poderes, de un poder judicial independiente, bueno, ese es el enemigo que trata de vencer. ¿Y cómo lo trata de vencer? De una manera que, claro, lo que a veces hemos trabajado en Derecho Penal lo vemos un poquito, quizás un poquito más claro. ¿A ustedes no les llama la atención que detrás de cada uno de estos emprendimientos, llámese Celulosa, llámese Monsanto, llámese Virox, llámese Aratirí, primero, ¿fue necesario firmar un tratado, un contrato de inversión? ¿Por qué? Hasta el mismo episodio de Philip Morris también marca, de alguna manera, que la defensa de Philip Morris estaba vinculada a un tratado de inversión. Yo creo que eso apunta a este razonamiento. Para lograr destruir la integridad física de una persona, común, cualquiera, muchas veces hay que, primero, destruir su integridad moral. Eso nosotros lo vemos claro en tantísimos delitos del Código Penal, voy a mencionar uno, la corrupción de menores, por ejemplo. Hay que doblegar la integridad moral, y si es un menor, es más fácil, para luego perpetrar el hecho sexual sobre ese menor. Bueno, creo que a los estados les está pasando eso. Hay que doblegar su integridad, su dignidad, Estado soberano, republicano, democrático, para de esa manera, con total irresponsabilidad, con total impunidad, poder dañar físicamente a ese estado, llámese contaminación, degradación, destrucción, saqueo de los bienes naturales. Bueno, de aquella de derecho público internacional y derecho privado internacional. Entonces, acumulaba de un lado las instituciones de derecho público internacional, Naciones Unidas, OVEA, y colocaba del lado del derecho internacional privado, ya incipientemente en aquella época, a lo que es la Organización Mundial de Comercio, por ejemplo, o aún las instituciones financieras. Casi como una división de instituciones internacionales públicas, que se rigen con determinadas normas que pretenden ser de orden público, que refieren a los estados, y las otras organizaciones que, de alguna manera, defendían intereses privados, corporativizados, sentidos. Yo creo que eso hoy está cambiando dramáticamente. Creo que, tarde o temprano, vamos a ir a un organismo mundial, yo no sé si eso va a ser el embrión de un nuevo orden mundial, pero creo que vamos a ir a un organismo mundial que va a juntar a las grandes potencias que todavía podrán mostrar su traje de estados junto con grandes corporaciones. que eso está muy cerca. El otro día me comentaban, el doctor Ramiro Chimuri, que es un especialista en estos temas, de que ya se están movilizando ese tipo de intereses para juntarse formalmente. Eso no quiere decir que hoy no estén funcionando de esa manera. Creo que acá ha habido un juego perverso que lo he visto en estos últimos días, otra vez con relación al nuevo Código de Proceso Penal. Pero es que el afán de internacionalismo por la protección de los derechos humanos, bienvenido sea, ha abierto una puerta para no negar globalización mediante una especie de internacionalismo que supone tratados y contratos de inversión. Si yo me presto para abrir mis puertas del Estado soberano para que se introduzcan una serie de conceptos que vienen de afuera en materia de protección de derechos humanos, conceptos que yo ya los tengo en la Constitución, pero que por distintos motivos abrazo como si fueran novedosos y si reviso la Constitución lo tengo en la Constitución. Eso es también parte, a mi juicio, de un juego perverso. Porque es una forma de decir si tú eres internacionalista para lo público, derechos humanos, tienes que ser internacionalista para lo privado. Entonces no. Tienes que recibir con los brazos abiertos a UPN. Yo creo que esa ambivalencia que supuso que el Estado dejara de ser soberano en la mirada de lo público o en la mirada de los derechos humanos, también tuvo como consecuencia que el Estado como contrapartida o como puerta demasiado abierta tenga que entregarse a los intereses privados que vienen de afuera. Esa es un poco la perversión. Cuando a mí me dicen bueno, pero si el reclamo tal nosotros no lo conseguimos ante la justicia uruguaya, vamos a ir a reclamarlo a los organismos internacionales, reclamo medioambiental, por ejemplo. Más allá de que no existen realmente lugares, organismos, tribunales medioambientales reales que actúen de forma real. Y yo les digo que no. Yo tengo que, si yo quiero mantener el concepto de soberanía nacional, tengo que resolver mis problemas dentro del territorio nacional y no tengo que ir a buscar a los organismos internacionales esa solución. Porque si yo lo hago, esto es la pérdida de la soberanía. Y si yo lo hago y siempre tengo el recurso de ir a manotear a alguien afuera, impedirle, tirarle de la mano a alguien afuera, yo creo que eso es una conducta justamente indigna, me parece. Donde menospreciamos esa dignidad que deberíamos tener de ser un Estado soberano. Claro, si perdemos esa soberanía por las razones que yo les puse, muy probablemente siempre tengamos que ir a pedirle y tirarle de la mano. La mayoría, o muchos de ustedes habrán leído las historietas de Asterix y Operix. Yo creo que son bastante educativas. Habría que reeditarlas y volverlas a leer porque nos mostrarían incluso hasta las bromas y hasta los chistes que se distraían de esa revista. Un poco aquello que también acá sufrimos nosotros, cuando venían las órdenes de España y las órdenes de España no se podían cumplir acá porque en España estamos dictadas desde un escritorio que no tenía conciencia de lo que era Sudamérica. No tenía la más mínima conciencia. Y acá entonces no se cumplían aquellas órdenes. Obedezco, pero no acato a aquellas expresiones que se usaron tantas veces en la época y que fueron el paso previo a la revolución. Dicho sea de paso, habría que decir a los catalanes que si quieren independizarse de hacer la revolución hay que hacer sacrificios. Que tendría que ver un poquito cómo se hicieron la revolución contra el mismo reino desde esta tierra. Con mucho sacrificio. Gracias. Gracias. Gracias.